Qué asco Deprimente Tres años y medio o cuatro Tengo tremenda hambre Vamos a ver dónde hay pintalabios Es normal en la vida, asúmelo Ni me esperas, ni me esperas Que fui y me compré yo en un lugar de tú Está perfecto No, jamás Es más falso, eso es más falso, eso es falsísimo Buenas por acá, bienvenidos un día más al canal Yo soy Lisandra y acá les va otro video Una vez que uno arranca de ahí no tiene como parar Es como un tren Bienvenidos a este video Vlog por cierto, como siempre Eso no cambia Donde al final no sé qué título fue el que le puse Pero ya lo deben estar viendo Está muy relacionado con algo que les voy a mencionar ahora Este video para mí tenía que surgir No sé cuántas cosas sobre mí No sé ni cuántas cosas voy a decir Me he hecho una especie de lista Pero creo que este video ha surgido Porque he visto que últimamente Muchas personas hablan de mí No lo sé O me comentan en los comentarios Como si realmente me conocieran Pero aquí vengo a exponerme un poco más Es uno de esos videos Ya saben Lo que te pones un poco más En las redes Y la gente como que te conoce un poquito más Allá De lo que Deja mostrar de ti De cuáles son mis aficiones Qué es lo que me gusta Qué es lo que no me gusta Porque de eso también hay que hablarlo Y nada Empecemos con este video En especie de Ya me cambié de ropa Aquí ven Debería siendo No lo sé Que debería ser una entrada En este video Como hace la gente Cuando van a hablar sobre ellos De Hola Vogue Bienvenidos a mi casa No es que Vogue vaya a venir a mi casa Vogue ni siquiera ahora mismo está para venir a Google Pero bueno Igual ¿Por qué no hacer? Hola Vogue Estoy lista para mis 73 preguntas Hola en TV Welcome to my cueva Hola Sí Buenas Pasa 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 por acá Ven 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 Sígueme 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 Como las primeras cosas que debería contar uno sobre sí mismo Cuando se está presentando y tal Y no lo conoce un grupo de personas Pero ustedes ya me conocen ya Porque llevamos un buen tiempo acá Para decirles específicamente Ya llevo unos 3 años y medio o 4 Por acá por la plataforma Ya sé que a lo mejor El primer video de este canal que están viendo Data de hace un año y pico atrás Pero realmente llevo como 3 años en la plataforma El primer año fue obviamente de manera inconsistente Tenía otras cosas que hacer Estaba terminando la carrera Ahí fue cuando empecé YouTube como tal Pero sí Sé que es un montón de información en un momentico Pero por lo general así hablo yo Lo siento mucho Ahí tienen otra cosa sobre mí Me gradué en la Universidad de La Habana de Geografía Que muchos tienen la duda Y piensan que es para impartir clases Que por lo general cuando le dices a alguien Estudiaste geografía Eso es dar clases No, no es dar clases Geografía no es solo ir a una escuela y dar clases Aunque tienes el chance de hacer Pero al graduarte en la Universidad En mi caso la de La Habana Puedes también Ejecer la parte de investigación O incluso trabajar con una empresa Pero bueno Eso está de más Porque hoy en día Lo que más me dedico Es al tema de las redes sociales Tengo ya 20 y pico de años Ya casi llego a la edad En la que no digo más que edad tengo Nací un 25 de julio De hace una pila de años también Son como las 10 de la mañana aproximadamente Tengo tremenda hambre Voy a ver estos momentos A proceder a cocinarme algo Porque les cuento otra cosa Ya tú ustedes lo saben Pero a lo mejor las personas nuevas que me vean O las personas nuevas que me ven No lo saben Pero yo no suelo desayunar Sé que está mal Liza, eso está mal Liza, eso está mal Ya lo sé Ya lo sé que eso está mal Pero me acostumbré mucho A no desayunar Durante el tiempo en que estaba En el pre-universitario Y luego en la universidad Me levantaba muy temprano Y me iba para la escuela Y no me daba tiempo de desayunar Realmente en mi cabeza Lo único que estaba Era llegar temprano Porque obviamente la puntualidad Y la asistencia Es algo que se mide un montón En donde quiera que estés Y me desacostumbre a desayunar Y aún lo hago No tengo una comida favorita Sé que les volverá loco eso Pero en algún momento lo he dicho Hay cosas que sí me gustan mucho De momento me confundo Y pienso que sí tengo algo favorito Pero no tengo una comida favorita No tengo una película favorita No tengo una canción favorita No tengo nada favorito Pienso que en el mundo Hay demasiadas opciones Demasiadas posibilidades Para escoger y casarte con algo Y ya está Creo que tengo muchas cosas favoritas Imagínate Lo de ellos Este huevo está malo Uff Produción Bueno Un ligero cambio de plan Porque no voy a seguir Comprendiendo huevo Con gusto En fin Les sigo contando Hablando de la cocina No me gusta para nada El cilantro Guacalas ¿Quién inventó eso? Qué asco Por Dios No quiero ofender a la gente Que sí le gusta el cilantro Pero bueno Acá en Latinoamérica Por lo general He visto muchas comidas Típicas de otros países Que les encanta cocinar con cilantro Y aquí en Cuba también Obviamente Por eso es que estoy diciendo Que no me gusta Porque ya lo probé Y lo que sea que tenga cilantro No me gusta Pero bueno Tienes una ventaja Si andas conmigo Y hay comida con cilantro Y a ti si te gusta Te la puedes comer Qué asco No sé por qué Me he acordado de esto Pero cuando estaba en la secundaria Tenía mucho, mucho, mucho miedo A contar foto de mí en la secundaria Tenía mucho, mucho miedo A pasar hacia el pre Porque había escuchado Muchas historias De que en el pre Pasaban un montón de cosas Y era una beca Súper lejos de tu casa En un campo Por allá Por Habana Campo Porque en ese momento Existía la provincia Habana Y también ajunto Para ustedes Algunas fotos No lo sé Que me encuentres del pre Alguien me habrá pasado Algunas fotos Tenía mucho, mucho, mucho miedo De ir al pre Y quería estudiar entonces Contabilidad Que era como un técnico Bueno, es un técnico En estos momentos Que no me daba 12 grados Pero por ahí iban Todas mis amistades Los más cercanos Y no quería irme al pre Es que la gente así Tú eres muy loca Y le cogí miedo al pre Y dije No, que va No te pongas pa' eso No es pa' ningún lado No te pesades Entonces Para mí Buenísima suerte A partir del año Bueno, no El año anterior Al que yo iba a empezar el pre Quitaron todo el lío De las becas Ya el pre no iba a ser vegado Y comenzó el pre en la calle Yo fui el segundo año Creo Si mal no recuerdo Del pre en la calle Famoso pre en la calle Oh, al fin Los uniformes en la calle Me acabo de encontrar Una foto mía De cuando estaba en la primaria Ahí estaba mi mamá Poniéndome la pañoleta Fue el día que me pusieron La pañoleta Dios mío Parezco una ratita Que va Que va Vean esa cara Vean esa cara Bueno, no se ve ni cara Me gusta mucho Todo lo referente Al tema del maquillaje Y por eso Estoy ahora aquí sentada Ya estoy maquillada Como ustedes pueden ver Pero En realidad No me gusta mucho maquillarme O sea, me gusta echar Muy poquitas cosas Alguna Alguna base Solo alrededor de los ojos Algún delineado Las pestañas Las cejas Los labios En algunas ocasiones Sobre todo desde que se usa La mascarilla Como nosotros le decimos En nasobuco Yo sé que a ustedes No les gusta mucho La palabra nasobuco Pero Desde que se usa la mascarilla No me he pintado los labios Tanto como antes Antes lo hacía más Tengo un color en particular Que me gusta mucho Que es como un color uva Un color vino Algo así Pero No lo suelo hacer Porque me da mucha pereza Y aquí Por lo general Vamos a estar aquí Hace muchísimo calor Para andar maquillado Todo el día Debajo del perro sol Que hace en la calle Estar haciendo una cola Estar caminando aquí Vaya, ustedes saben Que yo camino un montón Pero 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 No es que la voy a usar Ahora mismo Pero esta fue La última base que usé O sea Esta fue la última base Que me compré Que fui y me compré Yo en un lugar de estos Donde venden cosas de maquillaje En Merolico Las perias Las mesas Que hay por Galeano En esos lugares Creo que de hecho Me la compré en Galeano Ahora lo que estoy buscando Es un pintalabio Para bueno Usir de otra manera En lo que voy hablando Con ustedes Este es uno de mis colores Luego favoritos Pero es permanente Y un poco complicado De quitar Este color está demasiado Claro para mí No sé porque mi mamá Lo compró Y me dicen que lo hice Pero bueno Ya no sabe mucho al respecto Y otras cosillas más No voy a formar Ese regro ahora mismo Este es el color Que siempre uso No le queda casi nada ya Yo ahora cogí Encendí el televisor y tal Pero la realidad Es que no veo Televisión caballero Yo no veo televisión Yo lo enciendo Y lo dejo ahí encendido Para tener como Una voz que me acompañe Me acuerdo cuando chiquitica Si veía muchas novelas brasileñas Sobre todo por los mayores Aquí en Cuba Les encantan las novelas brasileñas Ahora están un poco más Cogidos con las turcas Muy pocos programas Veo que quiero Y voy copio Pero no me siento Verlo en la televisión Tengo un total De seis tatuajes Yo sé que ustedes Muchos de ustedes Me han dicho Que no les gusta mucho El tema de los tatuajes Pero a mí En algún momento Sí me gustó Sobre todo creo que Este de acá En mi brazo Es mi favorito Pero ¿Qué le vas a hacer? Es lo que hay La gente Si hace tatuaje Es normal En la vida Asúmelo Si a ti no te gusta No te los hagas Y si te gusta Solo verlos Verlos Y si no te gusta Pues no los veas Y ya está ¿Viste que sencillo es la vida? No sé por qué La gente se complica tanto Y ya me imagino Ahora mismo La pregunta Que se están haciendo Lizandra ¿Qué significan Los tatuajes que tienes hecho? La verdad Ni yo misma sé Así que ahora mismo Ni me preguntes Hay algunos De los que sí me arrepiento De haberme los hechos Pero bueno No es la hora Para tapármelo Si ya te hiciste un tatuaje Pues ya está ahí El que quiera Irse a tapar Pues bien Pero realmente Me da Un poco de pereza Y creo que no es tan sencillo Acá encontrar un lugar Donde te borran los tatuajes Pero sí Me gustan los tatuajes De hecho me gusta Ver a personas Con muchos tatuajes En los brazos Pero esa parte Es decir De tatuajes tan grande Y tal Viste por ejemplo A mí me gusta verlo El que quiera que va Y se lo haga Y tengo una estética bonita Nunca 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 He montado un avión Nunca he salido de Cuba Yo se los digo ahora Para ustedes seguro es Ah sí sí Ya lo sabemos O es obvio Se nota Pero hay quienes De momento Te dicen No yo en 2008 Viajé a Barcelona Y me quedé como Tres meses E hice no sé cuántas cosas Y yo digo Y mira Basta vivir aquí Pero bueno No sé qué no tiene explicación Pero te la respeto Hay gente de momento Que te sale con eso Yo no he ido ni siquiera A la isla de la juventud Isla de la juventud Les hablo de esto Porque nunca he salido como tal De la isla de Cuba La isla grande La isla central Realmente Realmente No sé por qué terminé Estudiando geografía Si les soy sincera Me acuerdo Me acuerdo que cuando Estaba chiquita Tengo una cantidad De cuentos De cuando yo estaba chiquita Tengo como 80 años Pero bueno Cuando yo estaba chiquita Yo en realidad Quería ser O informática O Areumosa Me encanta el tema Del sarcasmo Usar el sarcasmo Y tal Y que siento que a veces No puedo utilizarlo Acá Porque no sé A lo mejor tendrán Otra forma de pensar Es lo que no me deja hacer Al 100% yo Por ejemplo Hay veces que veo Memes O cosas muy chistosas Que me hacen mucha gracia Y es lo que me gusta Consumir por lo general Y siento por ejemplo Que mi mamá O mi tía No lo entenderían Es un humor Que a lo mejor Ellos no entenderían Y muchas personas Por acá tampoco Mi forma de vestir Tampoco es la gran cosa No sé si has notado Eso de mi parte Pero Si es cómodo Y me llama la atención Ahí voy a estar Tampoco es que por acá Tengamos mucho que elegir A lo mejor En otra vida En otro país Hubiese sido Una derrochadora Hasta la hora de comprarlo Como que me encanta Me encanta lo que veo Me encanta lo que encuentro por ahí Y nada Si tengo la oportunidad Lo voy A hacer ¿Ok? Una cosa que No se le ha contado a nadie Pero cada vez que tengo que ir A alguna cola Pues me llevo un libro Caballero Pues que bueno Ya llega un punto En el que el teléfono Se te está acabando la batería Y no puedes utilizarlo Tanto tiempo Y ustedes saben Que las colas Pican y se tienden Y así fue Como me leí de nuevo Alice en España Las maravillas Este es mi cuento favorito Por cierto Y ahora Estoy leyendo Papá Oreo Porque recuerdo Que cuando estaba en el prep Uno de los libros Que más me gustaron Cuando pasas por el pre Acá tienes que leer Una línea De libros Y analizarlos Interpretarlos No sé qué Y alrededor De esa línea De libros Es que van las clases De español literatura En el pre universitario Antes te enseñan Antes te enseñan Toda la gramática Lo básico No sé qué Y en el pre Es que empiezas A analizar E interpretar Libros como tal Ni me esperas Ni me esperas Pónganle con dos Porque se vino El momento A ver A ver Me encantan los perros Aquí está Sacha Por cierto Vamos No sé si la ven ahí Pero esa chiquitica Creo que hay que hacerlo Un exorcismo O algo así ¿Cómo se puede estar Tan rabiosa con la vida? En fin Esta es la oficina Para ustedes Siempre la han conocido Así Esta es mi azotea La empecé a llamar así Cuando comenzó La pandemia Que había que estar Todos encerrados Y no se podía salir Después de una determinada Hora a la calle Ahí detrás Tenemos en mano Ustedes ya lo han visto Pero bueno Yo sé Yo sé Yo sé Ya lo suelo Que están locos Por verlo Listo Ahora esto después Nos ayuda A editar Entonces Ahí arriba No se podía estar más Qué calor hace Por tu vida Hoy hace Wow Eso fue un P5 Un saludo Para ese hermoso P5 Unas buenas tardes Al chofer Gracias por pasar siempre Por acá Cuando estoy grabando Bueno en fin Tienes que hacer tu trabajo Así que yo tampoco Soy un poco también La que está interfiriendo Con el trabajo de ellos En fin Ahí arriba Ha sido un calor terrible Tenemos hoy Unos 29 Gradazos Caballero Que decirles a ustedes El calor que hace hoy Nada que ver con los días anteriores Que si hizo un poco más de frío Vaya No sé En qué media estar Prefiero que haga calor Porque los días de frío Es un poco más grise Les voy a contar una cosa más sobre mí Los días que está lloviendo Los días que está lloviendo Y hace mucho viento Hace frío Es muy pesado para mí Salir a la calle Para mí esos días Son un poco Deprimentes Es para quedarte acostado En tu cama Y no hacer más nada Y no hacer más nada en todo el día Para eso está perfecto Pero para yo salir a hacer mis cosas No se puede Así que Igual Doy un poco de gracia De que Ya calor Dios mío Como me gusta a mí Divagar a la hora De hacer videos con ustedes Y sentarme Por eso les decía antes Que me gustaba tanto El concepto de Twitch La plataforma de Twitch Porque para yo sentarme ahí Y hablar Durante 3 y 4 horas Con ustedes Está perfecto Este micrófono que tengo ahora De hecho Se los mostré en Twitch Vayan a Twitch Para que sepan toda la historia Y todo el tema Pero no La realidad Es que en el teléfono Me graba Un poco más bajito Se ve mucho Mucho más bajito Que cuando grabo Con el teléfono normal Y si me lo pongo aquí Y grabo el sonido Directamente a la computadora Como estoy haciendo ahora Y la imagen Con la cámara Como están viendo La calidad No, vaya Definitivamente No tiene nada que ver Una cosa que me gustaría Explicarles Y fue una de las razones Por las cuales Yo quise hacer este video Es que Cuando yo Me pongo a hacer videos Para acá Para YouTube Siempre ha sido así Siempre he tenido como tal Esa mentalidad Siempre he tenido Ese pensamiento en mi cabeza Cuando yo me siento Y me pongo a hacer videos Para YouTube Yo nunca pienso En lo que tengo al alrededor Si, me gustaría Que mi casa Esté bonita Que esté arreglada Que esté recogida Que tenga Una decoración Que llame mucho la atención Cuando esté haciendo videos Porque sé que la estética También es importante Pero cuando yo estoy Haciendo videos Yo me enfoco más En hablar con ustedes En comunicarles algo En transmitirles algo En decirles algunas cosas Mucho más allá De cómo luce mi alrededor Por eso Aquí es a donde Venimos al punto De partida Como tal Mi prioridad principal Es sentarme A conversar con ustedes Como si tuviera Una conversación Con una amistad De tú a tú Y contarle mi día Y qué tal van las cosas Y decirle Cómo está La vida cotidiana Y tal Lo mismo pasa Por ejemplo Cuando te pongo un problema Salió ya el tema De que si nos quejamos mucho De que si yo me quejo mucho Que si de las situaciones Que si tal Cuando yo vengo Y te pongo un problema O dicha situación Del día a día Que realmente Son muchos los problemas No te puedo hablar Sin mencionarte Por lo menos En un video Un problema Yo te lo cuento A modo de crear Una situación Alrededor de la cual Podamos dirigir Todo el video Por ejemplo ¿Qué me hace falta? Comprarme Un pintalabio Vamos a ver Donde hay pintalabio Porque es interesante Yo proponerte Una situación Un problema Y cómo lo voy a resolver Al final del día No lo resolví Pues no pasó nada Puedo continuar Perfectamente con mi vida Y ustedes también A mí no me hace falta Un pintalabio Para vivir Porque eso no va Dentro de mi cuerpo Ni un espejuelo Ni una carcasa Del móvil Ni un cintillo Ni un bolígrafo Ni nada Al final del día Eso no tiene nada que ver Da igual Yo simplemente lo que hago Es ponerte Una situación Y nosotros Entretenernos De una manera Tal En la cual Vemos Si puedo O no puedo Resolver Esa situación Y cuáles son Todas las condiciones Que la rodean Si los precios Son muy caros Si hay buena accesibilidad Si es muy lejos O si a lo mejor Si a lo mejor La persona En ese momento No tiene Cómo fue Que esa persona Llegó A vender eso Cómo fue Si yo tengo Todo el dinero En fin Es una serie De situaciones Oh Unos cuantos Unos cuantos problemas Esta cubana En particular Les vino A contar Unas cuantas cosas De su video Un beso Muy grande Y como siempre Ahora mismo No puedo ir hasta allá A tapar la cámara Creo que sí Voy a ir un momentico así Y tapo la cámara Y como siempre Cuídense por ahí Bye Medan 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 Bye